bienvenidos una vez más a castlevania al bats colección estoy aquí en el menú de la colección dije vamos a grabar de una vez casi nunca grabó desde el menú principal select y aquí nos quedamos adiós estoy jugando en la pantalla así hay que hago aquí porque ya sé por qué santa dios esto de poder empujar cajas es horrible pero salta nathan no saben qué ganas tengo de terminar este juego ya ya me estoy cansando de de nathan no puedo esperar a empezar el siguiente castle van a ver he pensado que me hacen falta cartas hoy dios aquí a la derecha no es una action porque no he entrado aquí nani vale no voy no llego chale es que tengo que utilizar una una de las espadas para llegar a ésta lo que sí es que tengo que cambiar el poner la serpiente que hagamos la clásica escalera de cerebros y todo para un aumento de magia bueno aunque sea ya tengo esto vaya no me acuerdo de haberme saltado esta parte pero bueno mandrágora espera espera no tenemos mantícora ya no verdad van hablando que me sea falta cartas mantícora es el de veneno muy bien pues son web del will release a poison mist y con venus qué efecto me da no puedo hacer nada más dice no no me dice seguramente será cuando me golpeen a ver qué onda me golpeen a ver qué onda mmm no con el arma no hay diferencia nada con el salto con eso tampoco hay diferencia ya me imagino que sin vulnerabilidad al veneno considerando que me da experiencia defensa suerte debo ser inmune al veneno con la mantícora bueno mandrágora y mercurio regresamos a lo que estábamos y a morir a manos de las armaduras de rayo eso es en lo que estaba ay maldición eh olvídate de jonathan solo tengo que salir por aquí ok muere 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 esto de poder es que empujar las cajas en serio me llevo a llorar tantos lugares no voy no debo utilizar el doble salto me van a pegar aquí no no ahhh corre nathan santo dios hay un poquito de salto por aquí pero a ver ay 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 no creemos que el gorgon nos haga piedra verdad muy bien muy bien subido de nivel ah ok por aquí no se puede pasar y la otra entrada va a estar más arriba así que a dar toda la vuelta uy casi me toca la maldita marinata marionetas estúpidas ahora sí van a morir ay dios muere santa monga wow penitas no manches no creí que fuera a alcanzarlo no creí que de hecho me diera tiempo de girar el látigo hacia el otro lado buenas adios caja ah no espérame pase o no pues parece que sí ah pues parece que sí ya estuvimos la que estúpido pantelesco Sí, es en la entrada de abajo Ah, es aquí Ah, ahí ¿Un tigre? Vamos a un jaguar ¿Y era jaguar o es jaguar? Un chiste en inglés Ah, mendigos jaguares Muere Cuidado Toma Ah, ¿en serio? Uy, un grizzly Es un grizzly Ándala, osa Aguanta Nunca mejor dicho eso de ándala, osa ¡Ay, Dios! Y es fuerte como era de esperarse Muy bien Me creía bien alguna otra de las cartas principales No de las de efecto Uf Solo tengo la de látigo Y otra más Ahí, dámelo No A ver, ¿qué hay para acá? No llego Claro Ah, teletransportador Y ya Ay, la munga Ok Hay que ir hasta abajo A hacer algunas cosas Por aquí se va bien Me encanta como empieza todo alegre De pronto se pone así medio rockera Y de pronto toma el tono del inicio Es bien raro ¡Ay, poción! Y esto era hacia Ah, hacia aquí mismo A la derecha Muy bien No manches ¡Ay, se volteó! ¡No juegues! ¡Uh, cring! ¡Ay, una piernita! ¡Qué bien! ¿El agua? Nada, no quiero el agua A ver si puedo recuperar mi cruz En algún momento ¿Qué diferencia hay Al Bloodstained en este juego? ¡Wow, 1200! ¡Qué exageración! Voy a pasar de que el Bloodstained Tiene todavía Las marcas de movimiento De un clásico En castellano No lo siento tan pesado Como este Bueno, pues dijimos Que ya no iba a hablar yo Sobre la pesadad de Nathan ¡Ay! Ok ¿Aquí hay algo Que uno pueda abrir? No, ¿verdad? Ahora solo me toca subir Ah, sí me toca subir Ok Entonces Pues para acá Eh, una antidote De ahí Muy bien No quería soltar un cuchillo Pero bueno Y de aquí Hay que subir Completamente Nada, no llego Hmm, no ¿Por qué no se llega? ¿O sí? Ah, sí Solo hay que espaciar bien Los saltos Y se llega Aquí en teoría Debería ser más débil Ok Aquí arriba Y luego La primera A la derecha Vale Y de aquí paso Y Ah, pero aún no Ah, no Esperen Aquí todavía no Todavía no puedo hacer Esta zona Ok Ya que no puedo Entrar a los canales De Carmila Entonces No puedo subir Aquí todavía ¿O sí? No tengo Para salto Ni nada Vale Entonces mi siguiente Objetivo Estaría A un lado Del teleporter Ahorita que estoy Viendo Ahí al menos A la izquierda Esas dos Entradas Que suben Algo debería De poder hacer Ahí Y si no Abajo a la derecha Del teleporter De la derecha Tal vez Ahí Sí Yo creo Que sería Hasta allá Lo más seguro Bueno Vamos a ver Si puedo llegar Allá Ya Ya Estoy muy perdido Así que la verdad A ver aquí Todo derecho Y agarrar Para intentar Llegar Allá Ahora Ahora Estaba derecho Sin detenerme Y todo Hacia abajo Ah pues Por ejemplo Aquí puedo entrar Ya Buenas 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 Como si no Me supera Ahí Este ataque Muere 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 Ok Si es por aquí No Si todo Derecho Ok Es momento De averiguar Si eso es Lo que hace Quedamos Que mantícora Y venos Ok Ok Ya hizo algo Gainstubbull Ah Gainstubbull Amato Has received Bah Esto es muy bueno Ok No era lo que esperaba Pero Funciona Ambil Antidote Otra vez Ya Muere Muere Muy bien Ay maldita Así más fácil Ah Que lentitud Ay malditos Fantasmas No La mano Cámese la cuna Que ya debo De Curarme No Ok No hay alguno Que me cure Ofensa Daño Defensa Gana experiencia Double hearts Inteligencia No hay nada Que me cure Estoy envenenado Otra vez Me choca Con las mendigas Abejas Ok Muere Muere Ay por dios Por que esto es tan lento ¿Todo por esto? Vaya Bueno Al menos me va a curar Corre Entonces ¿Por qué ¿Por qué no había hecho esto? Porque seguramente dije No 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 quiero morir Y luego vengo Y luego no vine Y ya me picó la abeja Lo menos que no me puedo saltar A las mendigas plantas O sea Podría Pero como ¿Para qué? Eh La planta me empujó Puedo correr Soy libre De su yugo Dejenme en paz Maldición Corre Nathan Ok De aquí para donde Arriba a la izquierda Ya es el TDP Ok Uy Un mind high Para que me ponga bien Pasote No Me pasote No 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 Estos juegos Que promueven las drogas Ay no Ah no Esperen Es un cura Una curación de mente ¿No? Jeje Ay Opa Ahí te ves ¿Qué puede llegar aquí Sin tener el tackle Para que te haya que poner Uno de esos Obstáculos Maldición Ya me caí Ah Muy bien Ay Qué lento Se hace esto Vale Entonces Abajo Derecha Y derecha Arriba Abajo Derecha Y derecha Arriba Arpía ¿Cómo se supone que llegue ahí? Ay Uy Méndiga Ay No Manches No puedo hacer por aquí ¿No? Ah Ok Nada aquí No atingí Giro Ya casi llego Buenas Me da mucha flojera Pelear con todos ustedes Ok Saquitos abajo Seguro 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 Rayos No es por aquí Ay 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 Jale un cable Sin querer Ah La munga No es por aquí Entonces Al TP de arriba Ok Vamos a jugar un poquito más hoy Porque Esto de andar explorando Se hace medio lento No No Este no Tampoco Ok Aquí Todo derecho Vamos a darle No Llegué Por el momento creí que había todavía valido ¿Seguro bien? Sí Y tampoco puedo entrar porque es una salida Ay Me choca esto No saber a dónde me está a caer Ok ¿Dónde hay otro paso que no he tomado? Hay uno ahí abajo Pero eso no es un pasaje Solo es un cuarto Yo creo que me quedes a aventarme Los canales de Carmila Pero no quiero morir Ja 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 Ay No A ver Allá arriba La catedral a la derecha Hay un pasaje Pero es solo una salida Aquí arriba Debería de poder subir De alguna forma Queremos que en ese teleport No podía pasar todavía ¿No? Que era una salida Y aquí arriba Pues no puedo subir La otra que me queda Es ir al teleport De la izquierda Bueno Debería de Cubrir Los cuartos Que están aquí a mi izquierda Sí De hecho Creo que debería de ser eso Ay Pero es una vueltota ¿No? ¿No puedo llegar A ellos más fácil? Sí Por arriba Ok Aquí izquierda Y todo por arriba Por la salida superior Vale Para arriba Ok Corre Corre Acá Y aquí bajamos Ay En el que sigue Aquí bajamos Muere 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 No le hago nada porque traigo el látigo de mandrágora Muere, 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 muere Ahí es Sí, y es aquí abajo a la derecha No sé por qué no había entrado aquí, si ya tengo el tacle Ah, no, espera, aquí ya había entrado Ahí es en la de abajo No sé por qué no había entrado, pero ya lo tengo Ok, entonces aquí hasta abajo Este capítulo se va a llamar empujando cajas o algo así Que puedo empujar cajas, pero no puedo hacer nada con esto todavía Ok Muere, muere Ah Ah Bueno Magima magia Magima magia Máxima magia Ay, no Ok No, magima magia No suena a una magia mala, eh Magima magia Algo así como golpes arcanos puros Pues no me queda de otro más que ir para arriba Quiero ir para aquí a la izquierda Y terminamos Que santa munga Bueno gente, pues yo me empiezo a despedir de una vez Ya saben Nos veremos la próxima semana con más Castlevania Cross of the Circle of the Moon Ya saben, como siempre, déjenme un comentario que les pareció Un me gusta si les gustó Suscribirse para ver más videos de esto Síganme en redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos en el próximo Corte ¡Gracias!